Hola Claudio, ¿cómo te va? Tan lejos de nosotros, te habla tu primer maestra, la maestra de primer grado. Y estoy muy contenta con todo lo que vos hiciste. Bueno, como era de chico, cuando era mi alumno, que yo a todos era mi alumno, cuando ahora no me recuerdo como mis nenes. Así que vos fuiste uno de mis nenes. Me gusta que sigas estudiando, aprendiendo y que ahora te dedicas a los libros. Eso me alegra muchísimo porque, como vos decís, saber no ocupa lo mejor. Así que te deseo lo mejor en tu vida y, bueno, te mando un beso grande, un abrazo y que sigas siempre para adelante estudiando y que estés muy bien. Hola Claudio, un placer, como siempre, saludarte en esta ocasión. Agradecerte por esta iniciativa de las Bibliotecas Fingoneras. Una buena idea y mejor ahora que el de los temas de la Escuela 8. Así que nuestra querida Escuela 8, que están con los recuerdos hitos que tenemos ahí. Es un resultado que no es triofancia tanto en la Escuela como en el mismo barrio. Así que un abrazo grande, un saludo grande y te felicito por la iniciativa. Y te agradezco mis niñas. Una de ellas está ahí, todavía en la escuela, la otra regresó. Y yo trabajé tanto tiempo en esa escuela tan recordada. Así que gracias Claudio, muchas gracias. Gracias Claudio, un saludo a la escuela de la escuela y a todos los que somos parte de la misma. Hoy nos toca volver a un fomento famoso, como es la compresión de la artística jugolera. A través de un amigo como a Claudio, el esposo del equipo, seguimos manteniendo sus vínculos. Desde la primaria hasta hoy. Sin duda, como recuerdo, se ve que son muchos, en nuestros momentos, en nuestra infancia. Porque todo, para los humanos, en esa época era una forma de pelota. En nuestro paso por la escuela, me recuerdo a nuestras maestras, en nuestra profesora, me recuerdo que mantenía la cancha en la parte posterior, en la parte alta. A nuestra profe, Ana Meléndez, que era la que nos enseñaba que harían otros deportes, más allá del fútbol. Y bueno, recordar a mis amigas, que compartimos toda la primaria, como fue Claudio, como Pablo, 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 y que en la parte superior, me recuerdo que no era así, que en la parte superior de la Universidad de Brasil. Y bueno, un abrazo a todos, un gran abrazo a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Y para mí, a todos, a todos, a todos, a todos. Gracias.